Hacemos contacto con Carmen Pizano hasta Guanajuato Capital para que nos informe sobre el nombramiento de la tercera responsable en apenas dos años, poco menos de dos años, del Instituto de la Mujer en la capital del Estado. Carmen, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Arnoldo? Buenas tardes. Buenas tardes a todo el auditorio. Y comentaste que esta mañana fue presentar a Rodurdez Escobar Hernández como la nueva directora de Atención a las Mujeres de Guanajuato. Esto fue después del mes y medio que estuvo hace falta el área y, bueno, estuvo hace falta después de la renuncia de Alba Carolina Ramírez Carlos. La nueva titulada estuvo la domina esta mañana con el presidente municipal de Gutiérrez Márquez para confirmar su ingreso a la administración municipal. Comenzaste que Rodurdez Escobar es licenciada en Derecho por la Universidad de Guanajuato, trabajó en el Poder Judicial de la Federación, en el Poder Judicial del Estado y su último trabajo fue en el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Eso lo comentó ella misma. Después de su encuentro con el presidente municipal dio una breve declaración a la prensa en la que dijo que Rodurdez Escobar no tiene un diagnóstico sobre la problemática de la violencia de género en el municipio. Ella fue salida de la oficina del presidente municipal, acompañada del secretario del ayuntamiento, Antonio Ruiz Laruta, quien dijo que será esta viernes cuando se haga la presentación oficial y será entonces cuando van a hacer declaraciones a la prensa. Si te parece, tenemos un inserto de ella que fue prácticamente toda la declaración que dio a la prensa y que ahí mismo el secretario del ayuntamiento pidió que no se le cuestionara más y se la llevaron junto con el director de comunicación social. Pero escuchemos a Rodurdez Escobar Hernández. Lo escuchamos y regreso contigo. Mira, yo estudié Derecho aquí en la Universidad de Guanajuato. He trabajado en el Poder Judicial del Estado, en el Poder Judicial de la Federación y mi último cargo fue en el Instituto Electoral del Estado. ¿Tiene, ya, ya, como, ¿tienen diagnóstico de la situación de las mujeres aquí en la Capitana? No, mira, apenas estoy aquí. Eso se habla de la plática del viernes. El viernes, con todo gusto. El viernes, con todo gusto. Si quieres, el viernes ya. Si quieres, el viernes ya, le respondo todo lo que... ¿O la verdad con el movimiento? Claro, eso sí. Carmen, bueno, es abogada, pero el tema del perfil ya, que es muy especializado en cuestiones de género, de perspectiva de género, de derechos de las mujeres, bueno, hasta ahora no sabemos, ¿verdad? Hasta el momento no sabemos qué preparación tiene respecto al tema de género y, pues, comentarte que es la tercera, ya lo mencionabas, la tercera directora en esta área, en lo que va de la administración de Luis Gutiérrez Márquez, que es poco más de año y medio de administración. Se les convierte en un dolor de cabeza, parece, a los gobiernos resolver este tema del género. Exactamente. Y, bueno, él estuvo mes y medio acéfalo porque decía el presidente municipal que estaban buscando el perfil adecuado, que él buscaba una abogada. Ya es una abogada, pero, bueno, por sus antecedentes, que ha trabajado en el Poder Judicial de la Federación, Poder Judicial del Estado y el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, pues, de entrada, pues, no sé, de que tenga una preparación, al menos conocimiento de los temas de género, porque incluso, bueno, no quiso declarar sobre esta situación o la problemática que se vive en Guanajuato Capital respecto a la violencia de género que hay en el municipio. La noticia buena, por lo pronto, es que ya no está vacante, son instancias importantes. Lo segundo es ver cómo empieza a trabajar, concediendo el beneficio de la duda. Carmen, hay más temas en la capital del Estado, en el Congreso, cuéntanos qué pasó hoy. Así es, y, bueno, comentarte que hubo aquí un altercado en el Congreso del Estado, vino Martín Negrete, el dirigente de la OCOPI de Irapuato, vino a ratificar su denuncia en contra del alcalde de Abasolo, para que, él le está pidiendo la revocación de mandato del presidente municipal, a raíz de la detención de sus hijos, quienes fueron señalados como huachicoleros, o que, bueno, que se dedicaban a extraer de manera clandestina gasolina, y, bueno, vino a ratificar esta queja. Aquí estaba un periodista de la WE, que también es columnista en El Sol de León, y está en Los Pechiñas, con una amplia trayectoria en el Estado. Se acerca Martín Negrete a reclamarle, porque, bueno, siendo de la WE, que tiene como su sede en Irapuato, ha estado criticando mucho este movimiento de Martín Negrete, de la OCOPI, cómo maneja a la sociedad, y que incluso a muchos de ellos los ha amenazado con armas, y que ya son decenas de denuncias ante la Subprocuraduría de Justicia del Estado en Irapuato, y que no se ha hecho nada para detener, o para calmar a Martín Negrete, a pesar de los señalamientos. Estos señalamientos los ha hecho el periodista de López Chiñas, tanto en la WE como en la columna en El Sol de León. Se acerca para reclamarle, pero al principio parecía como un juego, como bromeando. ¿Esto antes o después de que firmó la ratificación de la denuncia en una rueda de prensa posterior? ¿Cuál era el contexto, Carmen? Fue después de que ratificó la denuncia, estaba en el Congreso del Estado, muy cerca de sala de prensa. Él ya iba de salida, se encuentra con Israel López Chiñas a la entrada del Congreso, y es cuando le empieza a reclamar. De hecho, Israel López Chiñas estaba hablando con el abogado de Martín Negrete, con José Antonio Velasco, estaban platicando, y es cuando se acerca él con sus hijos, y primero le da un pisotón, y después le da una patada. ¿Una patada abiertamente, una agresión? Sí, una agresión física. Después de esto es cuando Israel López Chiñas reacciona, entonces también quiere agredir a Martín Negrete, una respuesta, pero se metieron los hijos de Martín Negrete. Después también intervino... ¿A atacar al periodista o a detenerlo? Detenerlo, para detenerlo, para que no atacara a su papá. Eran dos de los hijos que lo estuvieron acompañando. Todo esto en el edificio del Congreso del Estado. ¿Y había personal de seguridad? Sí, estaba un elemento de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado que intervino posteriormente, también para separarlos, para tratar de calmar al periodista, mientras Martín Negrete seguía agrediéndolo verbalmente. Le decía que se quiere esconder detrás de un micrófono y que es un tendencioso, en fin. Después de que intervino ya las Fuerzas de Seguridad, Martín Negrete lo invita a salir del Congreso para agarrarse a golpes. Cuando ya van a salir, bueno, el elemento de seguridad detiene al periodista y Martín Negrete se va gritándole todavía cosas. Yo pude presenciar eso porque yo iba llegando aquí al Congreso del Estado. Gracias al circuito cerrado que tiene el Congreso, también pude ver imágenes de cuando se da la agresión física. Y bueno, ahorita ya Zona Franca solicitó al Congreso del Estado las imágenes para poder reproducirlas en Zona Franca, solamente que no nos han confirmado porque necesito la autorización del secretario general, Jorge Espada, que ahorita está de vacaciones. Bueno, estoy esperando respuestas nada más para poder tener las imágenes de esta agresión de Martín Negrete, que ya tiene antecedentes de agresión, incluso de cargar armas de fuego. Bueno, pues muy delicado y además muy delicado que ocurra en un recinto oficial y que se agreda a un periodista. Si Martín Negrete no le pareció lo que decía López Iñas, pues hay maneras de replicar a esto. Muy bien, gracias por el reporte y estaremos atentos para conseguir este video y que se conozca públicamente qué fue lo que pasó en el Congreso del Estado hoy y que cada quien saque sus conclusiones. Aquí hemos dicho que Martín Negrete mantiene una muy buena comunicación con la Secretaría de Gobierno de Guanajuato, con el Gobierno del Estado, con el Gobernador Miguel Márquez incluso. Bueno, esperemos que ellos hablen con él para que se controle. Carmen, ¿algún otro tema? Bueno, ahorita por lo pronto esto es lo que podía platicarles más adelante información en el portal de Zona Franca y bueno, comentarte también la relación estrecha que tiene Martín Negrete con la fracción panista en el Congreso del Estado. ¿Se notó el día de hoy? ¿Fue evidente? ¿Perdón? ¿Se notó también el día de hoy? En la anterior legislatura hay que recordar que Martín Negrete en la pasada legislatura interrumpió una sesión de pleno con el apoyo del entonces diputado Eduardo López Márez. Hace poco también interrumpió una permanente y bueno, si tienen una estrecha relación por eso también dudando un poco que nos quieran entregar este video desde la Secretaría General donde se ve la agresión. Pero bueno, seguiremos insistiendo. Muy bien, Carmen, muchísimas gracias. Agitada mañana ahí en la capital del Estado el día de hoy. Continuamos y gracias a Carmen Pizano por su información.